Hace tres días, Xinjiang estaba caminando por la calle cuando en el camino había un pozo en el suelo rodeado de piedras. El joven no lo notó y cayó directamente en el agujero. Era muy profundo, pero resultó que había mucho espacio debajo de él, parecido a una cueva. Al caer sobre su estómago, el chico comenzó a inhalar y gritar de dolor porque estaba cayendo desde una altura considerable. Su ropa estaba rasgada en algunos lugares y su pierna le dolía terriblemente. La agarró y gritó de dolor, la pierna estaba rota. El chico se dio vuelta con todas sus fuerzas y se dio cuenta de que no podría salir de este lugar porque estaba muy abajo de la tierra. Xinjiang comenzó a reflexionar sobre el tiempo que pasaría en ese lugar y se sorprendió bastante cuando se dio cuenta de que no podía entenderlo. Solo podía suponer que eran las dos o las diez. El joven intentó levantarse muchas veces, pero no le funcionó. Entendió que esto no sería de ninguna utilidad porque el pozo en el que cayó era demasiado profundo y no podría salir de él fácilmente. Xinjiang se puso de rodillas y pensó en quién podría salvarlo, pero inmediatamente concluyó que no tenía idea si la gente sabía sobre este pozo y el lugar. Nuestro prota también concluyó que era mejor morir que ser humillado por la pandilla de Xiao. Era de noche y cuatro personas estaban paradas cerca de un árbol enorme envuelto en una cuerda gruesa. Uno de ellos fue arrestado y se paró con los brazos cruzados sosteniendo una rama en uno de ellos. Había tres personas más paradas detrás de él, todos vestidos de la misma manera, una camisa larga gris con un cinturón negro. Uno de los chicos decidió advertir sobre el peligro y explicó que ahora estaban en un territorio prohibido sobre el cual se habían extendido rumores no muy agradables. La gente decía que había monstruos viviendo allí. Deberían seguir esperando a que saliera la persona por la que habían venido. Xiao respondió que no se iría de ninguna manera porque esa persona no se atrevió a tomarlo en serio. Xiao prometió que tan pronto como saliera, inmediatamente perdería la cabeza. Esto se dijo con especial enojo, pero justo después de eso, el chico dijo que estaba completamente seguro de que ese tipo no podría sentarse allí para siempre. El hombre le recordó a Xiao que ya habían estado allí toda la noche y, si el anciano también se había dado cuenta, no estarían bien. Xiao se enfureció y gritó que no tenían absolutamente nada que temer porque el anciano estaba ocupado con su negocio con Widow Han. Concluyó que no se le podía esperar hoy. Xiao dio el primer paso seguro hacia el camino hacia el lugar prohibido y ordenó a los demás que dejaran de creer en tonterías. Sin embargo, uno de sus hombres repitió los rumores sobre el monstruo que vivía dentro, mientras tanto, una gran bandada de cuervos negros y rojos se abalanzó sobre ellos. Todos los chicos estaban seriamente asustados, pensando que era un monstruo, comenzaron a correr en pánico. Xiao comenzó a pensar en sí mismo y supuso que algo malo había sucedido, tenía la sensación de que venía de alguna parte y no solo por casualidad. Mientras tanto, nuestro prota también estaba acostado en el pozo y recordaba a Angela, como Xiao lo había humillado y como después de eso, Angela aclaró con ansiedad si Xiao realmente lo estaba haciendo de nuevo. Nuestro prota estaba acostado y se sentía muy hambriento porque no había suficiente comida aquí accidentalmente, su mano tocó algo suave, asumió que podía ser un animal, pero entró en pánico cuando se dio cuenta de que había alguien en el pozo además de él. El sudor frío corría por la mejilla de nuestro prota y cuando vio la boca de alguien con enormes dientes, estaba terriblemente asustado. Su corazón comenzó a latir salvajemente y él mismo no podía moverse de miedo. Se dio cuenta de que era un monstruo, estaba asustado, no podía creer que iba a morir ahora, mentalmente comenzó a calmarse, a convencerse de que no había nada de que tener miedo. Después de recuperarse un poco, nuestro prota comenzó a pensar, estaba pensando en por qué el monstruo estaba aquí y qué le pasaba. Después de notar la cadena en el monstruo, pero no entender quién lo puso aquí y para qué, nuestro prota se levantó y decidió lanzarle una piedra para comprobar si estaba vivo. El monstruo no se movió, por lo que el chico concluyó que estaba muerto. Han pasado diez días, el monstruo también está acostado y no se mueve, no se escucha ningún sonido de él. Nuestro prota está sentado junto a él y se da cuenta de que no podrá salir pues ni siquiera tiene agua, y mucho menos comida, y el pozo es demasiado profundo. No puede salir de esta trampa. Nuestro prota estaba en una profunda desesperación, entendió que nunca saldría de aquí de nuevo, nunca volvería a ver a Angela. Sus ojos se llenaron de lágrimas, se disculpó mentalmente con Angela por no volver a ella. Recordaba todos los momentos asociados con Angela, pues un día después de su fuga, ella le preguntó si realmente había decidido huir cuando otros lo intimidaron como un niño gritando que era basura inútil. Angela se acercó a él para curar sus heridas, diciéndole que fuera más cuidadoso en el futuro. Recordaba todos los momentos felices con ella, incluso cuando caminaban y ella lo tomaba en brazos cuando él se escapó. Angela le pidió que no lo hiciera más, diciendo que siempre estaría con él, pero ahora todo está arruinado porque está en un pozo del que es imposible salir. Pero luego se dio cuenta de que no podía rendirse, tenía que sobrevivir en caso de fracaso, la banda desea o podría llegar a Angela y lastimarla, lo que era lo que más temía. Él quería lo mejor para su hermana Angela por lo que no podía permitir que eso sucediera. Además, tampoco quería dejar que se mataran a sí mismos. Se decía a sí mismo que tenía que sobrevivir, que no podía simplemente morir así. No había salida para nuestro prota, pero el anhelo de vida estaba presente, así que a pesar de todo, él comió la carne del demonio. La comió rápidamente, tragándola en grandes trozos para no sentir el sabor desagradable y saciarse más rápido. Pero el hecho de que acababa de comer era terrible. Tal vez ese era el sabor de la carne cruda de demonio que estaba empujando dentro de sí mismo casi por la fuerza, mientras algunos volaban al suelo desde su boca. Con el tiempo, se acostumbró al sabor de la carne de monstruo, incluso llegó a decir que no estaba tan mal. Alejándose un poco del monstruo muerto, pensó en Angela y suplicó a la chica que lo esperara, pero luego empezó a salir sangre de su boca. Gritó con todas sus fuerzas de dolor, apoyándose en sus manos, y comenzó a ser abrumado por una enorme fuerza que envolvió por completo todo su cuerpo. Su apariencia también cambió, cuernos sobresalían de su cabeza, sus manos se volvieron negras con dedos afilados y también había agujeros de los que salía luz púrpura. Nuestro prota miró hacia arriba y alcanzó fácilmente la base del pozo con la mano porque comenzó a estirarse como si fuera chicle. Nuestro prota rápidamente subió, tirando de su brazo hacia atrás a su forma anterior. Cuando estaba afuera, su apariencia volvió a la antigua y se dio cuenta de que finalmente había salido y estaba muy feliz. Nuestro prota miró sus manos y no entendía si era un sueño o si se había convertido en un monstruo y había recibido algún tipo de poder por lo que asumió que se había convertido en ese monstruo y pensó que, si era así, entonces era necesario esconderse. En ese momento, un hombre estaba parado detrás de él, observando todo lo que sucedía desde detrás de un árbol. Se horrorizó al darse cuenta de que ese chico era un monstruo y decidió informar al líder de la aldea para garantizar la seguridad. En ese momento, una mariposa voló dentro de la boca de nuestro prota, sin que él se diera cuenta, y la tragó accidentalmente. De repente, aparecieron alas grandes detrás de la espalda del chico, iguales a las de la mariposa que acababa de comer. Comenzó a gritar de terror, diciendo que tenía miedo a las alturas y ordenándoles que lo dejaran bajar al suelo, y así fue, cayendo estrepitosamente. Tanto que todas las aves de la zona huyeron. Durante millones de años, los humanos y los demonios han vivido en odio mutuo. Un día, un grupo de personas que se hacían llamar los elegidos recibieron un poder especial, un destello de luz, adecuado para luchar contra los demonios. Los elegidos decidieron expulsar a todos los monstruos de sus tierras para matarlos para siempre. Cada demonio tenía su propio nivel de fuerza, así que los humanos pusieron un sello en los demonios más fuertes. Existe una leyenda en el mundo acerca de una organización llamada La Jaula, cuyos miembros sellaron a 18 demonios en todo el mundo. Estas personas siempre andaban fuera de lo mundano, pero eran increíblemente fuertes y misteriosas en todas partes. Gracias a ellos, la humanidad ha disfrutado de la felicidad y la tranquilidad durante cientos de años. Pero los monstruos todavía se esconden en la oscuridad más impenetrable de este mundo. Una chica llamada Angela está parada frente a una casa grande en el pueblo de Talián, pensativa. Después de pedir ayuda al consejo para encontrar a Sheni, salió de la habitación y vio a un chico parado cerca de la cerca, diciendo su nombre. Sin dudarlo, Angela corrió hacia sus brazos, feliz de que estuviera vivo. Nuestro prota acarició su cabeza y, con una sonrisa, le aseguró que todo estaba bien. Sostenía un conejo detrás de su espalda, antes le traía a Angela los cadáveres de animales pequeños como regalos, y ella lo reprendía por eso. Pero ahora el chico tenía la oportunidad de traer animales salvajes vivos para ella. Así que sin dudarlo, le entregó un conejo diciendo que era su regalo. De repente, la chica viendo el peligro detrás de nuestro prota exclamó enérgicamente que debería cuidarse. El chico se dio vuelta rápidamente y cayó inmediatamente en una trampa de cuerdas. Angela estaba muy preocupada por él. Xiao y su pandilla estaban detrás de él y habían preparado esa trampa especialmente para capturar a nuestro prota. El líder de la pandilla, al verlo atrapado en su trampa, se burló de él con complacencia. Xiao notó que nuestro prota no podría escapar fácilmente como antes y, burlándose, se sorprendió del comportamiento de nuestro prota. Ya que finalmente había madurado al no atreverse a salir del bosque mientras lo vigilaban, el chico expresó su deseo de que nuestro prota le suplicara misericordia arrodillándose ante él. En ese momento, Angela estaba muy preocupada y gritó al líder de la pandilla que recapacitara y dejara ir a nuestro prota. Pero él no la entendió y creyó que no había nada bueno en un joven atrapado en una trampa y que ella estaba cuidándolo en vano. Después de eso, Xiao se acercó a la chica, la rodeó con su brazo y le dijo que era mejor que se quedara con él, argumentando que le gustaría todo. Ella trató de escapar de sus brazos gritándole que la soltara, pero Xiao no la dejó ir. Nuestro prota lo observaba todo desde la trampa, estaba furioso después de ver el comportamiento de Xiao hacia Angela, así que decidió usar su poder ordenándole que se fuera. La trampa se destruyó en un instante, lo que asustó a todos. Nuestro prota no quería mostrarle a la gente su esencia, pero la actitud de su enemigo hacia su amada lo obligó. La gente corrió gritando, confundiéndolo con un monstruo. Nuestro prota voló abruptamente hacia el líder de la pandilla y lo derribó al suelo, agarrando al chico por el cuello casi matándolo, pero este último le suplicó piedad. Nuestro prota no entendía como alguien como él podía ser perdonado, ya que durante muchos años él había sufrido varias humillaciones que no se podían corregir con una simple disculpa. Estaba contento de que su enemigo finalmente sintiera el miedo que él había experimentado durante muchos años en su propia piel, pero la batalla se interrumpió después de la solicitud de Angela quien le pide que dejara ir a Xiao. Nuestro prota se levantó bruscamente y miró a la chica, retirando gradualmente su fuerza. El líder de la pandilla, sin perder tiempo, se levantó y huyó aterrorizado. Nuestro prota miró a la chica temiendo que ella lo tomara por un monstruo y pronunció su nombre. Ella simplemente dijo que no era él y continuó mirándolo con horror. Nuestro prota estaba desesperado y no entendía por qué lo confundían con un monstruo. Después de todo, él es la misma persona que todos los demás. Angela, con la cabeza agachada estaba en silencio cuando de repente se escucharon gritos. Había muchas personas con armas detrás que gritaban que la persona que buscaban estaba delante de ellos. Dos personas agarraron a Angela y ella intentó liberarse ordenándoles que la dejaran ir, pero fue inútil. El hombre que estaba delante se dirigió a nuestro prota diciéndole que no se atreviera a atacarlos. La gente gritaba que él era un monstruo y el hombre notó que no tenía idea de lo que le había pasado a nuestro prota, pero entendía que las personas que se habían convertido en monstruos no tienen derecho a la vida. Se ofreció a ir con ellos, para no usar sus garras. Después de eso, la multitud apuntó sus armas gritando que no podían dejarlo escapar porque devoraría a todos, así que debía ser matado. Nuestro prota se rió para sí mismo del hombre que llamaba a su fuerza garras y le dijo que no había razón para no ir con ellos porque todos estos días había estado mintiendo en un pozo junto a un monstruo atado sin posibilidad de salvación. El hombre respondió que aparentemente había entrado en el territorio prohibido y se había encontrado con un devorador de demonios y él se convirtió en un monstruo, por lo que no podía destruir su identidad mientras estuviera en la aldea. También dijo que la misión de su aldea era una de las áreas prohibidas del sello de la organización Jaula y que no se puede permitir que el monstruo entre en el mundo. Nuestro prota dijo que durante muchos años, cuando era huérfano, fue humillado por Xiao y los otros, pero ningún adulto lo ayudó. Él no entendía por qué se había convertido en un monstruo porque no había hecho nada malo, pero ya estaba rodeado por toda la aldea. En este momento, Angela observaba lo que sucedía con lágrimas en los ojos. Después de que nuestro prota preguntara qué tipo de personalidad tenía el hombre para hacer esto, El hombre ordenó al guardia que lo agarrara y preparara una espada de sellado ya que en su opinión, nuestro prota finalmente se convirtió en un demonio. Hubo un estruendo, la aldea fue atacada por monstruos. La gente estaba en pánico y corría lo más rápido posible mientras gritaban a todo pulmón. Los demonios estaban haciendo estragos y el hombre se dio cuenta de que los monstruos ordinarios sólo se agrupan cuando el monstruo primordial está activo. Pero sólo el octavo demonio devorador podía causar un cambio tan grande y nuestro prota ahora se había convertido realmente en uno. Uno de los monstruos atacó al hombre, pero nuestro prota lo decapitó rápidamente y se dio cuenta de que no era un monstruo, sino un hombre. Mentalmente le suplicó a Angela que confiara en él, porque no importaba de qué manera, no importaba qué dolor o sufrimiento, no le importaba. Nuestro prota quería que la chica lo esperara y él, a su vez, aparecería ante ella como una persona. Angela estaba parada en medio de un campo de batalla de demonios y humanos rodeada de una gran cantidad de cuerpos muertos. No entendía de dónde habían salido los monstruos y qué había pasado. La chica decidió huir rápidamente, pero de repente uno de los demonios la atacó. Un par de momentos y ella habría muerto, pero nuestro prota logró matar al monstruo a tiempo cortándolo en dos partes. Después de eso, voló rápidamente hacia la chica prometiendo hacer todo lo posible para que los monstruos no pudieran lastimarla. Angela miró a los ojos a nuestro prota y dijo su nombre. En este momento, el hombre entendió que no sólo había salvado a la chica, sino que también había protegido a Angela, por lo que concluyó que el joven había preservado completamente las emociones y la inteligencia humanas. Estaba muy sorprendido porque antes lo había considerado un devorador de demonios. Un anciano que estaba parado detrás golpeó al hombre diciendo que ahora no era el momento de entregarse a pensamientos. Gritó de dolor, pero continuó gritando que había olvidado por completo su plan. El hombre respondió que no estaba loco. A esto, el segundo animó y ordenó que los residentes fueran llevados de acuerdo al plan, y él a su vez lo cubriría. Dieron abruptamente la orden al primer y segundo grupo. El primero debía llevarse a todos los residentes y el segundo debía ir tras el anciano. Exclamó sobre la necesidad de aguantar y proteger a los demás. La gente confirmó la orden al unísono. En este momento, nuestro prota tomó a Angela de la mano prometiendo sacarla de allí. La chica le habló sobre los demás. Él giró su mirada hacia las personas que peleaban y la gente le regañó porque había aún más monstruos. Alguien exclamó que era necesario resistir hasta que todos los residentes estuvieran a salvo. Un joven gritó a los jefes para pedir ayuda ya que el demonio era demasiado fuerte y no podía hacer frente solo. En ese momento, el monstruo se comió a una persona. El jefe dio la orden de detener a todos los demonios, pero el monstruo lo atacó desde atrás, pero el hombre reaccionó rápidamente y cortó varios miembros del demonio. Pero éste agarró a otro anciano que comenzó a exclamar que si no salvaban a los jefes, todos estarían acabados porque había demasiados monstruos en ese momento. Nuestro prota voló rápidamente hacia el demonio y usando su fuerza lo cortó rápidamente, salvando a los jefes. Todos los presentes estaban asombrados. Nuestro prota se volvió hacia la gente, que estaba muy preocupada por la condición del hombre y Angela gritó su nombre. Todos estaban sorprendidos de que el hombre los estuviera ayudando y no peleando contra ellos. Se dieron cuenta de que él no era un monstruo en absoluto y los jefes notaron que no importaba si era un demonio. El pueblo fue salvado gracias a él. Nuestro prota explicó que había salvado el pueblo solo por el bien de Angela. En ese momento, el hombre notó a las personas congeladas y dio la orden de avanzar. Nuestro prota se dirigió hacia la chica y le dijo que lo siguiera para alejarse del territorio peligroso. Angela aceptó. Se escucharon órdenes para que la gente se mantuviera tranquila y se preparara para defenderse de otro monstruo. De repente, se escuchó el llanto fuerte de un bebé. El niño estaba gritando a todo pulmón tirado en el suelo. Angela corrió hacia el niño para salvarlo y nuestro prota trató de detenerla sin éxito. Era el hermano de la chica. Ella corrió hacia él y comenzó a calmarlo, diciéndole que su hermana estaba cerca. El niño comenzó a calmarse, pero seguía llorando diciendo el nombre de su hermana. De repente, un monstruo ataca a la chica y al niño por detrás. Nuestro prota, mirando esto, entra en pánico y grita el nombre de la chica, volando rápidamente hacia el demonio y cortándolo. Después de eso, él corre hacia Angela diciéndole que la llevará al médico, pero la chica se niega y le dice que al mirarlo ve su miedo. Nuestro prota le aconseja que guarde sus fuerzas, pero ella comienza a disculparse con él por sus dudas sobre él. Nuestro prota se da cuenta de que ya no pueden estar juntos todo el tiempo y se lo dice a Angela, ella pierde la conciencia abruptamente. Nuestro prota se enfurece mucho y se deja llevar. La gente horrorizada comienza a exclamar que el hombre no es el mismo. No entienden por qué después de la ayuda reciente comenzó a comportarse así. Una persona se dio cuenta de que el primero debería mirar con más atención y entender todo el peligro, porque ahora nuestro prota era más aterrador que cualquier monstruo. Él volvió su mirada hacia la gente y voló hacia uno de los guerreros agarrándolo por la garganta. El hombre comenzó a ahogarse y los jefes gritaron a nuestro prota que Angela no aprobaría tal acto. De repente, nuestro prota lanzó al guerrero jadeante al suelo, el hombre gritaba de asfixia y dolor. Los jefes explicaron la necesidad de sellar a nuestro prota en un territorio prohibido debido a las leyes naturales de las personas y los monstruos, porque él mismo vio que el demonio en el casi mató a un hombre. El hombre tampoco quería que esto llegara a suceder. Nuestro prota voló hacia la chica y la levantó disculpándose por no haber podido salvarla. Después de eso, nuestro prota se volvió hacia la gente y dijo que se iría porque no iba a vengarse y hacerles daño, y no había motivo de preocupación. Los jefes explicaron que sólo querían advertir a nuestro prota sobre el gran peligro que lo amenazaba y ofrecieron su última ayuda. Le cuenta que todos los monstruos existentes descienden del progenitor, que tiene un poder terrible y creó a los demonios más fuertes y convoca al resto de los monstruos. Después de la aparición de estos demonios, aparecieron escuadrones de cazadores de demonios y gracias a los esfuerzos de todos, los mataron y sellaron. Entre los 18 demonios sellados por la organización de la jaula, el octavo demonio, el devorador, tiene la capacidad de absorber. Una vez fue un verdadero desastre y era imposible matarlo, así que fue sellado dentro del pozo junto con los otros 17 demonios. Cientos de años después, se formó gradualmente una aldea de varias cientos de personas en el lugar donde reinaba el caos y la destrucción, y es la actual aldea de Taoyan. El hombre le explicó a nuestro prota que podría arriesgar su vida y sellarlo aquí, cumpliendo así la misión del pueblo. Pero el jefe vio como el joven creció y que no hizo nada malo, por lo que lo mantendrá con vida y ordenará que se mantenga su secreto. Sin embargo, también hay muchos pueblos y organizaciones afuera, como el pueblo de Taoyan. Algunos de ellos son mucho más serios y poderosos, así que advirtió a nuestro prota que debería darse cuenta de esto, porque tendría que vivir como una bestia salvaje, quedarse solo y en ningún caso acercarse a la gente. Nuestro prota agradeció al hombre y dijo que no iba a convertirse en una bestia, ya que había hecho una promesa a Angela. El jefe lo interrumpió diciendo que había una forma de volver a ser humano. Nuestro prota se interesó y mentalmente comenzó a recordar su infancia cuando él era pequeño y Xiao y los demás no lo aceptaban. Entonces Angela le dijo que, como se le consideraba un forastero, no debería rendirse, sino superarlos y siempre estar erguido. Nuestro prota pensó para sí mismo que ahora no era diferente del monstruo, siguió las palabras de la chica y buscó una oportunidad para volver a ser humano. El jefe le dijo que en los antiguos registros del pueblo de Taoyan que guardaban, se decía que solo los demonios conocían los medios para convertir a las personas en monstruos. El contenido específico se ha perdido con el tiempo, pero otras organizaciones aún pueden tener registros. La organización cara es una de las organizaciones más fuertes en la lucha contra los monstruos, y puede encontrarlos si va directamente al sureste del pueblo. El hombre también aconsejó a nuestro prota que tratara de mezclarse con ellos sin revelar su apariencia, de lo contrario se enfrentaría a la muerte. Después de eso, nuestro prota partió en un viaje para encontrar una manera de volver a ser humano y cumplir la promesa hecha a Angela. De repente, sonidos fuertes vinieron del bosque, tanto que todos los pájaros volaron. Había una batalla entre un monstruo y la gente. Un joven saltó desde atrás hacia el demonio con espadas en sus manos y golpeó exactamente en el objetivo. La gente exclamó que no se le debía permitir al monstruo escapar después de haber sido herido. El demonio se debilitó un poco y un joven notó que el comandante adjunto lo estaba reteniendo, y esta era su oportunidad para ganar. De repente, el monstruo aulló, fue un sonido terrible que hizo que toda la gente que luchaba con él se cubriera los oídos. El demonio aprovechó el momento e intentó huir, pero el comandante del escuadrón salió al campo de batalla recitando un conjuro con un hilo espiritual. Todos estaban muy contentos por su llegada, de repente aparecieron hilos rojos de la nada, era una habilidad del comandante que los usó para atacar al monstruo, pero aparecieron círculos morados sobre el demonio creando un portal. El monstruo subió y desapareció por el portal que se cerró. La gente se dio cuenta de que habían fracasado nuevamente al dejarlo escapar, dijeron que el demonio era un poco más fuerte que el devorador. Pero no entendían por qué era tan difícil atraparlo, ya que era bastante débil y no podía correr rápido. Los guerreros no sabían qué hacer, ya que ni siquiera el hilo rojo del comandante podía atraparlo. El líder ordenó que todos se calmaran, a pesar de que el demonio se escapó esta vez y no aparecerá por un tiempo, porque ahora tienen otro asunto de suma importancia. Multitudes de monstruos comenzaron a aparecer en todas partes y todos deberían preocuparse por eso. Hay restos del olor en el hilo rojo y si lo siguen, pueden encontrar el lugar donde nació el demonio. Dicho esto, el comandante dio una orden a tres personas que tenían que unirse en un grupo y cazar a los monstruos y luego lidiar con ellos. Uno de ellos se acercó al comandante en jefe con una pregunta y él se sorprendió porque todavía no se habían ido, y preguntó que necesitaba el guerrero. El guerrero preguntó a dónde iba el comandante que les ordenó cazar al monstruo, y él respondió que iría a Yecheng para verificar la situación, porque algo malo estaba sucediendo allí. Mientras tanto, nuestro prota estaba en Yecheng y estaba pensando mentalmente en cómo llegó allí. Nuestro prota escuchó en el camino hacia la ciudad que un pequeño grupo de Mengyu de la organización Cara iba a seleccionar personas para alguna tarea, por lo que él se apresuró especialmente para llegar aquí. Nuestro prota inicialmente pensó que esta ciudad era igual que su pueblo, pero no esperaba ver edificios tan altos y una gran cantidad de personas. Un grupo de personas pasó junto a él y por casualidad nuestro prota escuchó su conversación. Para ellos no era sorprendente que Yecheng fuera una de las principales bases del Capitán Mengyu, porque la ciudad era muy próspera. Un chico comentó que la ciudad se había convertido en lo que era gracias al patrocinio de personas fuertes, a lo que otro joven le dijo que no fuera un idiota. Pero el chico explicó que el comandante Meng era uno de los comandantes más fuertes de Cara. Nuestro prota entendió que sabía muy poco sobre la organización Cara y decidió escuchar la conversación del chico. Uno de ellos siguió hablando del comandante Meng y dijo que era muy amable con la gente, pero cuando se trata de cazar demonios se comporta muy estrictamente y ningún monstruo escapa de sus manos. Su hilo rojo puede reconocer incluso al monstruo más disfrazado. El chico cuestionó cómo era posible no idolatrar a un hombre tan fuerte. Pensando para sí mismo, nuestro prota sugirió que tal vez la habilidad del comandante revelaría su esencia. De repente, uno de los chicos se volteó hacia nuestro prota y le preguntó que había olvidado aquí, ya que parecía un mendigo en su opinión. Nuestro prota se quedó en silencio y por eso lo empujaron al suelo gritándole que le estaban hablando. El chico notó que había un establecimiento muy caro aquí y ordenó a nuestro prota que saliera de aquí. Sus amigos le pidieron que fuera menos violento y el chico pensó que de alguna manera estaban conectados con él. Se volteó y les gritó que entraran si querían comer y que se ocuparan de sus propios asuntos. Mientras tanto, nuestro prota logró escapar de ellos. Después de eso, quedaron muy sorprendidos por el comportamiento del chico, llamándolo un tipo extraño y suponiendo que era mudo porque cuando le hablaban, él corría. Otro notó que podría tener un asunto urgente y ofreció ir a comer. Nuestro prota se encontró con un extraterrestre oscuro apoyado en la pared y se dio cuenta de que gracias al poder demoníaco había corrido aquí para unirse al reclutamiento del grupo. Ahora estaba muy hambriento, pero para satisfacer su hambre necesitaba comer criaturas vivas, de lo contrario, le sería cada vez más difícil controlarse. Nuestro prota notó que afortunadamente no estaba particularmente emocionado ahora y solo necesitaba calmarse un poco y luego volver a su forma habitual. De repente hubo sonidos desde arriba. Nuestro prota levantó la cabeza y vio un demonio parecido a una araña que había atrapado a un humano en su tela, éste estaba pidiendo ayuda. Él rápidamente usó su fuerza y volando hacia arriba derrotó al monstruo, rescató al niño de la tela y, tomando al niño en sus brazos, intentó hablar con él, pero perdió el conocimiento. Nuestro prota entendió lo afortunado que era de que el niño no viera su fuerza y se sorprendió por la aparición de un demonio en la ciudad. De repente, nuestro prota sintió un olor agradable del niño y quiso comérselo, pero abandonó inmediatamente la idea. Mientras tanto, el comandante Meng estaba parado cerca de la niebla amarilla en la ciudad, un niño corrió para encontrarse con él gritando su nombre con alegría, diciendo que su auto estaba en la niebla. El hombre prometió devolverle el auto al niño, pero sólo si se iba de allí porque era muy peligroso. El niño aceptó rápidamente y corrió, pero luego se volvió para preguntar si era cierto que Meng estaba realizando una tarea especial. El comandante confirmó y le pidió al niño que cumpliera con su tarea especial, que consistía en advertir a los demás que no se acercaran al gas amarillo. El hombre preguntó si el niño podía hacerlo, a lo que el niño prometió una ejecución obligatoria de la orden. El niño corrió para advertir a los demás y Meng se alejó, poniéndose una máscara sobre su rostro para no asfixiarse con el gas amarillo. Bueno hasta aquí dejaremos este manfa, espero les haya gustado mucho y si quieren una siguiente parte eso va a depender del apoyo que reciba este video. Por ende no olviden de darle me gusta comentar que les pareció el video, además no olviden de suscribirse, activar la campanita y compartir el video. Aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar, además de dejarte mi canal principal al que debes suscribirte si quieres ver mis narraciones con mi voz, ahora si nos vemos en un siguiente video.